¡Gracias! 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 ¡A activity! ¡Gracias! 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 ¡Están bien, David! Bien, bien. Muy bien. ¡Marc, vamos a ir más enrere, por aquí de acá. ¡Vale, Marc, Marc. ¡Marc, Martí, a dins! ¡Marc, Martí, a dins aquí! ¡Marc, Marc aquí, por aquí de acá! ¡Vamos, Campeche! ¡Gracias! ¡Abracos! ¡No estoy tratando de medalhas! ¡Gracias! ¡Más! ¡Más! ¡Tro mas rega! ¡Tres regazos! ¡Tres! ¡A San Prima! ¡Patriz! ¡Vime aquí mandalesa! ¡Entre anexas! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡A ver Rubén bien! ¡Tapa! ¡Tapa! ¡Bien acascas! ¡Va Martí, eh! ¡Va! ¡Va! ¡ Guarda, arroz... ¡VVA,ories! ¡Va! ¡Vğa! ¡Va! ¡Vamos... No, 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 no... Vamos, tres, cuatro, sube, sube, ve, eso es portero. Vamos, vamos, vamos. Acerca dos minutos, darme. Vamos, va. Sube pero con miedo. Bien, sigue, sigue. ¡Vamos! 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 ¡No vemos aquí! ¡Moder! 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 ¡No! ¡Moder! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!